...a presos de la banda terrorista de tal país vasco, sobre todo a quien más les duele, al resto de los ciudadanos españoles nos duele una barbaridad, pero a quien más les duele es a la mayor parte de las víctimas del terrorismo que esta semana han vivido con estupor una declaración de Arnaldo Tegui tratada por la mayor parte de los medios de comunicación como una petición de perdón que no ha sido así, no ha sido tal cosa, pero que muchos han querido interpretar en ese sentido. Yo no lo he percibido tampoco así. Y sí que es verdad que si Arnaldo Tegui hoy tiene predicamento y si Arnaldo Tegui hoy goza de mejor imagen que hace un tiempo es por una deriva que hay en la crisis de valores de la sociedad española porque en realidad el proceso es convertir, y lo dijo Pablo Iglesias el año pasado, la primera vez que Bildu apoyó los presupuestos de Pedro Sánchez, convertir a la izquierda proletarra en el País Vasco en socio para la dirección de Estado. Esto lo dijo Pablo Iglesias el año pasado, esto que sonaba una cosa como que nos parecía una exageración o algo así, bueno, es un hecho constatable. Bildu apoyó a Pedro Sánchez a la hora de llegar a una moción de censura y Bildu apoya a Pedro Sánchez a la hora de confeccionar unos presupuestos generales del Estado. Insisten los ministros del Gobierno, y durante la semana hemos visto a muchos de ellos, en que el cambio de presos por presupuestos no es tal. Bueno, no es tal de momento, estamos en el inicio de un proceso, estamos al principio de lo que Bildu entiende que es un proceso que tiene unos 6 años de duración, porque pretenden que Pedro Sánchez vuelva a alzarse con el poder en unas nuevas elecciones, dicen que les viene bien, también lo dicen los independentistas catalanes, y en última instancia el proceso es largo, el camino es muy largo, y todavía a esos 200 no los han sacado, pero tiempo al tiempo los irán acercando, y todos los irán sacando, porque no debemos olvidar que la gestión de la política penitenciaria queda en manos ya del Gobierno vasco. ¿Cómo ha quedado en manos la política penitenciaria del Gobierno catalán? que es